Y a los sonideros Toca mi tambo Suena mi tambo En Hidalgo suena mi tambo En Puebla suena mi tambo Suena mi tambo Y en México suena mi tambo Suena mi tambo En San Luis suena mi tambo La supremacía con ritmos ya llegó Y a los sonideros tocan mi tambo Toca mi tambo, negrita Toca mi tambo Toca mi tambo, negrita Toca mi tambo Felipe Rodilla Esto si me gusta Y ahora si Desde México Para USA Y a supremacía sonidera Suena mi tambo En Chicago suena mi tambo Suena mi tambo En la planta Suena mi tambo Suena mi tambo Florida Suena mi tambo Suena mi tambo En Los Ángeles suena mi tambo Toca mi tambo, negrita Toca mi tambo Toca mi tambo Toca mi tambo, negrita Toca mi tambo Y en Nueva York Así suena mi tambo Mi tambo Mi tambo Mi tambo Mi tambo Mi tambo Mábo Mi tambo Mi tambo Mi tambo Shí Gracias por ver el video.